Bueno, buenos días, estamos aquí en el Rotary Club de Espeleta, en conjunto con Mujeres Líderes en Acción, junto a Juan Manuel, Sandra y Sabrina. Bueno, nos pasarán a contar qué es lo que están haciendo en el día de hoy, estas Mujeres Líderes en Acción, qué es esta jornada, de qué se trata, Sandra, qué nos podés contar. Buenos días a los tres. Bueno, buenos días. Antes que nada, Luis, agradecerte muy especialmente que nos acompañes en esta jornada, que es sumamente importante para nosotros y que siempre el Día del Sol esté visibilizando nuestras acciones. En el mes de la lucha contra el cáncer, decidimos, junto al Rotary Club de Espeleta, con Juan Manuel, acompañar a todas esas mujeres que están transitando esta enfermedad tan terrible y que además tienen escasos recursos. Es algo doblemente terrible porque transitar una enfermedad y encima que tengas bajos recursos, entonces esto es un mimo al alma. Sabemos que es muy importante que el sistema inmunológico esté fuerte para que se pueda responder mejor al tratamiento. Entonces decidimos dibujar sonrisas en los rostros de autosuperación. Por eso hemos hecho esta colecta, esta jornada solidaria, donde hemos recolectado pañuelos, todo elemento de belleza, billutería, para alegrarlas, darles un verdadero mimo. Luego de esta jornada vamos a coordinar con el área de oncología del Hospital de Quilmes y hay una maquilladora que se sumó a este proyecto y vamos a ir, vamos a maquillarlas, a ponerlas muy lindas, levantarles el espíritu, que esa es nuestra misión.